Para integrarnos a la sociedad del conocimiento que influye en la existencia de la práctica de valor de la existencia y el uso de las nuevas tecnologías. La institución educativa ARIPESUR tiene esta condición que es una institución constructiva, crecimiento y desarrollo con una sociedad administrativa y pedagógica que abrir a nuestra comunidad un servicio de criar que existían. Allá estamos, el levantamiento de señoritas haciendo sus pasos con el escravo de la sociedad iture nalumente a nuestra fuerza social. Sulema, la firma de Breaking Bad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!